Quiero darle un saludo muy especial a todos los lectores de Quién y Qué, de parte de la Lotería de Medellín y como gerente, los estoy invitando a que compren el Super Extra Navideño de la Lotería de Medellín. Juega este próximo sábado 15 de diciembre a las 10 y 30 de la noche por el canal Tele Antioquia. Ese Super Extra Navideño este año viene cargado de premios, tenemos una bolsa de 43.218 millones de pesos, un mayor de 18 mil millones, secos de 500 millones, 300, 100, 50, 20, en fin, una gran cantidad de premios. Pero adicionalmente tenemos una franja roja, un incentivo en especie, lo llamamos incentivo en especie porque no es plata, sino que son carros, son televisores, son asadores, bonos de 100 millones de pesos, billetes de Lotería de Medellín, en fin, una gran cantidad de premios. Tenemos además una franja amarilla, que es otro raspa, con motocicletas y billetes de Lotería de Medellín. Y este año traemos otra novedad, para nuestros loteros un raspa de mil pesos, o sea que la comisión que van a tener los loteros de 5 mil, se le suma una de mil pesos, de 6 mil pesos en total por el billete, que vale 25 mil pesos. Mi invitación entonces es a que lo compren rápido, porque ese billete es muy bonito, vale la pena comprarlo hasta por coleccionarlo, regalarlo a un amigo, a un familiar o para uno mismo. Ahí no solamente está haciendo un esfuerzo por ganarse un premio muy importante, sino que además contribuye a la salud y además también le damos el aguinaldo a nuestros loteros que se lo merecen. La Lotería de Medellín realiza este año la séptima versión del Superestra de Navidad. Del premio mayor solamente hay una persona que se lo puede ganar, porque solamente hay un número y serie exacto que es el que se lo gana. Otros 42 podrán ganar premios secos, pero adicionalmente nosotros pagamos la última cifra, las dos últimas, las tres últimas, las cuatro en diferente serie. Pagamos las dos primeras y la última y una serie de aproximaciones que hacen que al final toda nuestra bolsa de premiación que le ofrecemos a los apostadores sea 43 mil 218 millones de pesos. O sea, el mayor son 18 mil, pero todos los secos y aproximaciones suman 43 mil 218 millones de pesos. La Lotería de Medellín es la lotería que más vende y la que más paga en Colombia. En el año 2018 ya han caído cuatro premios mayores de 12 mil millones de pesos. Hasta octubre 31 la Lotería de Medellín ha pagado 58 mil millones de pesos en premios, lo cual es una noticia muy importante, porque lo que legitima una lotería es que pague premios y a la fecha llevamos casi 60 mil millones de pesos ya en premiación. Vamos en ventas superiores a 110 mil millones de pesos y transferencias a la salud, que es la misión de la Lotería de Medellín, por cerca de 82 mil millones de pesos. Con el extra de Navidad y los sorteos de diciembre estamos seguros que vamos a superar unas ventas, vamos a estar por los 130 mil millones de pesos y vamos a estar en transferencias por 90 mil millones de pesos, que es un dato muy importante que deben conocer también quienes compren nuestra lotería y el extra de Navidad. Que no solamente se dan la oportunidad de ganar un premio muy importante, sino además que contribuyen con recursos para la salud de Antioquia y de Colombia.